Señor Teodoro, y las distinguidas personalidades que lo acompañan, pueblo de Anáhuac, el equipo Retrovay, para descubrir, expresa un sincero reconocimiento al señor Teodoro II Miramontes, presidente seccional de Anáhuac, en su primer informe de administración 2007-2010, por su invalor de apoyo y acciones a favor de la unión de las familias como base de una mejor sociedad. Con todo respeto, Olivia y Manuel Vázquez, ordenadores, presbítero Javier Chávez y Gerardo Gallegos, asesores de Retrovay, noviembre del dos mil ocho.